Hemos recogido declaraciones testimoniales de las personas que la auxiliaron en un primer término como así también de la gente que la trasladó en la ambulancia y todo indicaría que quien produjo esta agresión es la persona que se encuentra detenida, el señor Padilla. Así que ahora, luego que le culmine con ustedes, está previsto recibirle declaración indagatoria donde le vamos a imputar una tentativa de homicidio doblemente agravada por la cuestión de pareja y porque consideramos que hay una violencia de género ejercida sobre esta mujer y conforme nos habría adelantado el abogado defensor, esta persona pretende declarar. Así que vamos a escuchar qué tendrá para decir en descargo de lo que se le va a imputar. Los vecinos manifiestan que escucharon gritos por parte de la mujer, más bien como pidiendo que cesara de alguna agresión. Contenido de discusión no tenemos chequeado que nos hayan dicho un detalle en particular. ¿Es una relación de hace tiempo? ¿Convivían? ¿Se conocen hace poco? Por lo que tenemos chequeado, iban y venían, era una relación con algún tipo de conflicto y demás, pero sí que eran una pareja. Cuando acuden a auxilio los vecinos, la encuentran a ella. No estaba ni siquiera vestida, entonces se supone que estaría en una intimidad con esta persona o con quien haya estado. Yo lo que tengo es que teniendo los datos de quién resultaba pareja y quién residía en ese domicilio, se empezó a averiguar dónde trabajaba. Esta persona es pescador y si estaba realizando su tarea, es lo normal, lo que haría cualquiera en su trabajo. De ahí a poder inferir que se estaba profugando o presto a profugarse, tendría que recibir alguna declaración testimonial que me dé más aval de eso. Yo en este momento no lo podría sostener con lo que tengo.